¡Vamos! 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 You got it, you got it. Lucas, where's your headband? A squeeze of my headband. You survived. Yeah! Nice! Good job! Don't do that! What? 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 Eli, no to back. What? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stay with it Anderson! ¡Viva Ante! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Consard! ¡Gracias! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Gracias! 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 Get with it Come on, come on, come on ¡Get over! ¡Alesandro, move it para adelante! ¡Papá, pavue, 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 pavue ¡Papa! ¡Hay en el medio, en el medio! ¡Basta, Alessandro, pasa! ¡Folward! ¡Folward! ¡Vamos! ¡Let's go eat! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!